Guatemala realizan manifestaciones frente a la sede del Ministerio Público. La exigencia es la renuncia de la Fiscal General Consuela Porras por sus intervenciones al proceso electoral del país centroamericano. Los motivos que llevan a este plantón responden a que la Fiscalía secuestró el pasado sábado decenas de cajas con las actas que dan fe a los resultados electorales de los comicios celebrados este año y donde resultó electo el progresista Bernardo Arevalo de León para el periodo presidencial 2024-2028. La Fiscalía, liderada por Porras, que desde 2021 fue sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de socavar la justicia, ha intentado desde el pasado 12 de julio revertir los resultados electorales y cancelar el partido Movimiento Semilla de Arevalo de León. Según líderes campesinos, los cerca de 2.000 manifestantes estarán frente al edificio indefinidamente trayendo consigo bloqueos.